me dicen la zorra galáctica la zorra galáctica no me equivoco porque aparte de que el zorro me anima a favorito y estoy todo el día con cosas de galaxias de alienígenas y demás pues me quedé con la zorra galáctica pero qué individuos traen al first day de verdad no sé si es un disfraz os quiere decir eres de verdad sí de verdad yo alucino de verdad no sé te presento deside a mi tocayo carlos a mi tocayo carlos que pinchos que pinchos sí son anti-abrazos son pinchos anti-abrazos pues nada chicos otra que viene de marte de otro planeta bueno donde eres donde eres soy de madrid pero soy más de los que digo soy del mundo soy del mundo son muchas gracias porque la verdad que tiene pinta como de heavy casposo de heavy casposo pues no te equivocas de sire lo has adivinado si heavy casposo sueltate el pelo o no te lo vas a soltar pero si me lo has pedido bonito venga vamos a hacerlo se queda bien el pelo largo eh parece un puñetero vagabundo tío de verdad este este hombre chico te haces un buen corte de pelo y yo creo que te queda bonito de verdad el pelo largo está guay pero no sé no sé no atrae mucho a la chica entiendo porque si tiene el pelo largo porque llevas coleta por comodidad ni madonna me superaba o sea yo de rueda tú no has visto el monumento que te encuentras delante todavía yo te había estiado Carlos qué haces siendo de esta mañana tío cojones no cuentas a ver si saco dónde eres tú y no lo consigo adivínalo del sur es evidente hasta ahí llegamos todos ves muchos memes ves lepe no no tampoco hay que pasarse tiene que ver con desatranque pues soy de Jaime bueno ni tan mal yo no sé tío es que es surrealista no he visto personas tan raras ¿por qué las personas no pueden ser normales? ¿por qué no? ¿por qué no pueden no sé vestir normal y ser normales no? no sé tío no sé puede ser su acento su manera de expresarse sí no sé algo le he visto que ha sido como por ese camino yo me perdía sin problema ninguno oye y así cambiando de hombre es que es que tú amigo mío como te lo digo eh para que no te lo defendas pocas mujeres vas a encontrar ¿sabes? y has probado de todo según me has dicho es porque pocas cosas se encuentran y te presentan esta cosa pues claro bueno esta cosa esta persona pues claro a lo primero que ves ¿sabes? no te lo piensas te espera en la vida en la vida que lo más simple del mundo yo llegara a que me haga mayorcito mi jubilación sin meterme con nadie mi casita mitad de la nada mi perro y yo que sé a lo mejor yo que sé cuatro o cinco pollos y mi vaca cuatro o cinco pollos y mis vacas joder cada vez ya está no digas que va a soltar cocodrilo, jirafa y rinoceronte ya de paso tu cuerpo tranquilo cuerpo de para sin enfarte buena wit ¿sabes? desconectado del mundo sí, sí desconectado a mí que una persona sea solitaria uff no eh te tiran para atrás yo puedo ser así muy majete pero luego tengo un carácter duro no tienes carácter duro te lo digo yo no tienes carácter duro tío puedes engañar a tu madre pero a mí no me vas a engañar tú eres un tío demasiado de buen rollo tío tú no tienes carácter duro difícil de olear de olear nada cuando me han dormido con los humos tan altos es como que se le he bajado enseguida es lo típico de tú eres tonto ¿qué te pasa? ¿sabes? tal cual de estos se van con la pancarta de voy para arriba y es como es baja esto me lleva por el mal camino lo peor es que me gusta no entiendo nada pero vale si te gusta pues nada si te gusta pues nada se lo oía aurora se hablan con suavidad y elegancia escandinavia me pasó una cosa que vi la serie de vikingos sí mola a raíz de todo eso empecé a leer libros de hecho mi amigo me llaman Odín Odín porque tengo pero no te llaman extraterrestre o la zorra no sé qué dijiste antes ahora te llaman Odín tus amigos te dicen de todo menos personal normal ¿el ojo ciego? el ojo izquierdo el que tengo ciego ¿en serio? en plan desde nacimiento nunca he visto a ver que no me ríe del ojo ciego me ríe porque es un desastre esta mujer es un desastre tío tiene el ojo ciego en 2D ¿cómo que en 2D? no puedes ver en 2D no entiendo será otra cosa pero no ves en 2D no se puede tengo que ir guiado por sombra y por sombra para no pegarme la hostia pero si tienes el otro ojo que ve bien tío pues pues se ve bien tampoco se ve tan mal puedo ser la reencarnación de Odín perfectamente pero sin el conocimiento ya quisiera yo pero que fumada estás diciendo pero que barbaridad vete pa tu casa anda Odín vete pa tu casa venga que va un reempalago yo soy más como Loki más más Loki pero es Loki travieso es el típico hombre de informática que ay te arreglo ordenador Odín no es muy vikingo pero a ver ¿quién va a ser vikingo hoy día? que va a ir con la armadura va a ir pero si te gusta el de vikinga no me vayas de ¿qué coño es esto tío? es que parece que vaya disfrazada los jodidos que no son disfrazadas seguro se lo pone para ir a la mercadona ¿no? pero no sé tío con con el hacha en mitad de la calle con el hacha si no porque como aquí mi colega pues sabe hacer peinados nórdicos le tienes que ver lo que él se entretiene haciéndome los peinados y me voy al curro y me dicen Ragnar tú ve pa acá Ragnar Ragnar sí igualito que Ragnar sí sí ya le gustaría parecerse a Ragnar de la serie de los vikingos a este pero sí sí un brazo de Ragnar es como tu cuerpo tío entonces también te gusta el rollo de vikingos todo lo que se ve si uno de los tatuajes que llevo aquí en el pecho el único que llevo en el pecho precisamente es por eso intenta ser vikingo vaya que lo intentes intenta pues como tú ¿no? tú de vikinga tienes tienes la papada claro para tener el look pero es verdad ¿eh? es que todo es papada no sé si es el collar o todo es papada a mí a mí porque esta cámara de 5 euros que además no es mía me la regaló un amigo me la prestó de Mallorca y súper barata se me toman y tal pero que ya mirad de comprar una cámara más adelante cuando tenga dinero de que se vea bien pero bueno sale manja quitando el frío que por mí no hay problema viva el norte el norte sí 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 o sea yo soy muy del norte del norte ve 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 muchacha si el mundo fuera plano en dos capas yo era el norte eso no será tierra si el mundo fuera plano la planista ni nada de eso por favor no sé yo hay hay mucho hay mucho listo suelto por el mundo sé yo por favor es re planista a mí me mata mucho la imagen o sea hay veces que me he ido de fiesta y me lo han dicho tú ¿qué te han dicho? eres demasiado tú demasiado en plan eres demasiado ¿qué te ha ido de guay? o no sé no sé no entiendo nada ha sido tú y es como mi naturaleza a mí lo que no me gusta de los heavy casposos es que son los típicos tíos que de los heavy casposos ¿qué te ponía hasta el nombre? de los heavy casposos chicos aquí ya habla la la chihuaca chihuaca joder eso lo saben ha hablado de un tema de heavy metal o de política o de cuántos conciertos han ido y de que el reggaetón es una mierda que no sé qué tío cambia de vida hombre es verdad todos los heavy casposos hablan de lo mismo de la música de reggaetón es una mierda y que mi música es la mejor y es verdad eso sí es verdad que te guste de todo no viva el margado por Dios claro claro y una preguntilla así en plan a partir ¿qué edad tienes? 33 estoy en la edad de cristo pero no tengo intención no tengo intención de parecerme a él ten cuidado que puede ser que yo te ponga en una cruz y tal ¿cómo? que te pongo en una cruz y tal no entiendo nada chicos una broma si crees que puedes esto es como todo hay que poder y valer hay que poder y valer para pegar latigazos hombre para pegar un latigazo escúchame no hay que ser aquí ingeniero aeronáutico escúchame que tampoco está complicado ¿eh? crack de la vida mi pregunta del millón cuanto más retorcida mejor más gracia tiene a ver yo esto no quiero que se tome en plan mal vale cuéntanos porque en verdad no es generalizada pero hay hay ciertas personas como que a mí me echan mucho para atrás que son los heavy caposos los heavy caposos vale no los podemos exterminar o sea yo te di la gasolina con la cerilla ya me cae mejor es que o sea te iba a decir tú no serás de esto de no esto no lo escuchas es una mierda tienes que escuchar heavy metal tiene pinta de que sí tiene pinta de que sí chicos que no se lo engañen no tendría sentido es que tío cada vez que me ha agregado por ejemplo alguien al instagram rollo muerte al reggaeton no sé qué y es como a ver yo he pasado esa ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿haces eso? no entiendo nada ¿tienes algún problema? o algo pasé a ver yo pasé la fase pero tío gente con treinta y tantos años sí, sí y peor y peor créeme que y peor te lo puedo asegurar por lo que es la apariencia pero la apariencia engaña la peor de todo es que yo soy hermano gemelo ojo que tiene otro gemelo como él me recuerda a Jesucristo este hombre tiene un gemelo es mi niño bonito es mi niño bonito pero igual que tú también heavy y tal no, él es normal él es normal ah, vale pues tú eres un normal vale, lo siento la broma ya a ver estos dos a ver acción final chicos ¿qué tal? a ver aquí andamos una vez más Carlos ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Desire? sí, yo creo que sí la tendría sin ningún tipo de problema o sea hay cosas que se me han casi como un misterio para resolver y es como ese enigma tiene que tener respuesta es que suelta como ese enigma tiene que tener respuesta esto no sé qué es como a mí no me gustaría tener una cita pero no como en plan pareja yo tendría amistad con tío porque te veo un buen chaval en plan sé que haríamos un montón de cosas en plan los típicos tíos así no petao en exceso pero masao porque como que me da mas tú buscas algo mejor que él ¿no? tío masao pero tía pero tú sí amoro el hecho de decir Dios este tío estuvo masao pero se deja tú pides un Brad Pitt tú tú me pides un Brad Pitt con la cara de de princesa que me llevas ¿en serio? ¿de verdad? ay de verdad Dios mío que pegue fumada pues será chico me parece lo mas de guay en verdad aparte me haya reído como siempre pero no sé me ha molado la excusa es al final porque lo he visto muy delgado es que es que ruso oficial como yo así hay pocos en la vida siempre déjenme un like suscríbanse chicos y mañana tendréis nuevos capítulos así que besas al abrazo nos vemos en el próximo video adiós guapetones chao